Muy bien, ya regresamos a la barra. Mire, Edward Díaz desde China nos está mandando esta información. Su Twitter es arrobaedward-df. Me dice, Carlos en la barra, vayan a China, me dice, para que vean las nuevas lagunas que forman las nuevas obras abandonadas. Y ahí están las fotos. También en China se cocina zapatos. Nos está reportando Edward Díaz. Así que háganos llegar sus imágenes o sus comentarios sobre los problemas que tenga igual ahí en su fraccionamiento, en su colonia, en su poblado. Con mucho gusto los vamos a ir a grabar. Qué triste que China está así. Buenas tardes, Yoshimar Medici. Buenas tardes a todos los amables del auditorio. Feliz año, feliz Navidad, feliz todo lo que no les había dicho. Fíjense que ahorita que tocan este tema de China, la parte donde sale el tronque de la carretera a Campeche hacia Champotón, ¿por qué no lo han terminado? Lleva muchísimo tiempo así y hasta la fecha no veo que termine en ese tramo. Es un puente bastante largo, ¿no? Pero ya llevan un año en ese puente. Sí, ya. Pero está larguísimo. Ha habido días donde realmente no se ve que haya gente trabajando, ¿no? Eso sí. En realidad ahí hay que ponerle un poco de atención y sobre todo la Secretaría de Comunicaciones. Yo siempre paso por ahí, licenciado. Pues lleve su cámara y grábelo. Límpio me lo cuente. Bueno, claro. Vamos a dejar ese tema. Cuando agarra el otro lado. Vámonos al Paseo de Reyes, ¿no? Sí, así es. Pues el día de hoy, como verán, ya se están preparando todos los comerciantes para que los Reyes Magos vayan a adquirir los juguetes para todos esos niños que se portaron bien. Ahí, como están viendo, son imágenes del mercado principal. Tenga mucha paciencia porque los espacios, como siempre, son reducidos. Hay abundancia de puestos, abundancia de ambulantes que la autoridad ha permitido que se coloquen y esto ha limitado el andar de los ciudadanos, de los campechanos que van a adquirir. Y sobre todo, para cuando vayan los Reyes Magos, no van a poder pasar ni el caballo, ni el elefante, ni el camello. Eso, que ni qué. Y bueno, también nos vamos a este lado de Campeche, que es la calle 53. Esta calle ahí, como pueden ver, hubo un pequeño conflicto. Esto que ven en sus imágenes está prohibido. Claro. Normalmente está prohibido porque están sobre la banqueta y perjudican el caminar de los campechanos, pero por el día de hoy el Ayuntamiento de Campeche permitió hasta el día de mañana que se coloquen algunos puestos. Esos fueron los que se plantaron la semana pasada, ¿no? Los que estaban pidiendo que esos espacios los pudieran usar para vender algunas cosas, pero está contra la ley, si no bloquea la calle. Fíjate, esto lo que genera es que luego, de mala costumbre, como ya lo sacaron una vez y se los permitieron, luego lo vuelvan a sacar, invadan las aceras, las banquetas y ahí viene el problema con los ciudadanos. Y siguen haciendo, como que midiendo a la autoridad, a ver hasta cuándo, hasta cuándo. Pero la misma autoridad lo permite y genera el desorden. Y fíjense. Si quitaste de esta calle el paseo de Reyes para no complicar a los transeúntes, ¿por qué permites esto? Es incongruente. Habrá que bajarse a la banqueta, bajarse a la calle. Pero vea lo que pasó. Después de esto no pasaron ni 24 horas y comenzó el conflicto. Unos ciudadanos que estuvieron transitando sobre esta calle tuvieron problemas con algunos de los comerciantes que incluso les patearon su mercancía. Llegó los agentes de Vialidad, de que el ayuntamiento les dio permiso, que se les cobró 300 pesos, que el agente de Vialidad había quedado, de que iban a quitar los carros que están ahí estacionados, cosa que no pasó, y que incluso iban a cerrar la calle. Y ahí se suscitó este diálogo con los comerciantes como un elemento de Vialidad. Sobre esta situación, escuchen lo que dije. Nosotros le vamos a dar todo el apoyo que necesiten patrullando. Eso es lo que le podemos hacer ahorita a nosotros. ¿Este es un nombre de Presidente Hernández, ahora cuál es su nombre? Comandante Cristóbal Ortiz, jefe de servicio de Vialidad. Yo por eso estoy aquí. Y vamos a proporcionar el apoyo a lo que ustedes necesitan acá patrullando. Es lo que podemos hacer ahorita. Sí, porque ya ven cómo está todo el primer cuadro. Sí, sí. Sí, aquí estamos. Sí, ahí hay gente que iban a cerrar porque va a ser un accidente. De hecho, hasta que daba la cuestión. Yo vuelvo a repetir, yo ya informé de esto, que es lo que está pasando aquí. Él ya lo informó. Si ellos me dicen, cierra la calle, yo como... Ya las dos, que las autoridades vean esto, van a cerrar, ¿no? Sí, usted tiene el contacto, o sea, la licenciada. Es aquella... Sí, de hecho, ahorita me dijo que ella lo iba a hacer. A cualquier cosa yo aquí voy a estar. A cualquier cosa yo aquí voy a estar. No se preocupe. Me dijo que no lo preocupe. En cualquier momento que yo vuelva a pasar, usted me dice, ¿sabe qué? Mira ahí esto, yo informo y si me dicen sí, adelante. Las autoridades señalaron que no se iba a cerrar la calle y de que incluso habían llegado a un acuerdo con la gente de Vialidad, pero pues al parecer la gente de Vialidad no tiene conocimiento y el ayuntamiento pues ya hizo los cobros para estos permisos. Ya iban a estar los locatarios y los comerciantes, así que pues tenga paciencia y traste de no agarrarse a golpes, porque desgraciadamente las cosas así las hacen. Mira, este es un ejemplo del desorden que prevalece en el mercado principal Pedro Sáiz de Baranda. Correcto. Es un mal ejemplo. Y digo con todo respeto para los comerciantes que creo que deberían de pensarlo dos veces y meter sus vitrinas y todo lo que han puesto en la banqueta. Porque esto en lugar de que atraiga a la gente, los molesta, como ya lo vimos, como pasó hoy. Y bueno, se supone que el Paseo de Reyes se modificó, se supone porque eso dijo la autoridad municipal, pero vemos que no. Lo que están haciendo es tratar de cobrar más, permitir el desorden, y bueno, ahí están los ciudadanos como siempre padeciendo por esto. ¿Qué más, Joshua? Yo no sé si se cobra más porque te den chance. Claro que sí. Pero se cobraría más por multarlos y porque hagan el desorden. Qué bárbaro. ¿Qué más, Joshua? Y bueno, los aspectos, como siempre, del Paseo de Reyes, esto sobre la avenida 16 de septiembre, como el año pasado se trasladó hacia ese lugar, hay espacios, hay estos preciadores que colocó la Profeco para que estén a la vista los precios de todos los campechanos y no haya ninguna irregularidad. Y ahí, pues, todas las autoridades, tanto de Protección Civil, Profeco, Ayuntamiento de Campeche, Bomberos, Vialidad, hay un caos vial terrible a lo que es la altura del Jardín Botánico. Tome sus precauciones. Ahí estuvieron las autoridades haciendo un recorrido por todos estos lugares para verificar, sobre todo, el área de comidas, donde se corre más peligro por los tanques de gas. Y bueno, ahí estuvieron checando todo lo pertinente. Ahí aprovechamos para entrevistar al encargado de Protección Civil Municipal, el Berreneco Bocanul, que nos habló acerca del operativo en el Paseo de Reyes. Y este es un trabajo en equipo, ¿no? La verdad que nos estamos muy agradecidos con el Centro de Emergencias, con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección de la Comunidad. Y bueno, hemos estado trabajando para poder definir toda la estrategia de seguridad en este Paseo de Reyes. Y hemos habilitado seis salidas de emergencia. Una de ellas es esta, en la que estamos ubicados ahorita. Ubicamos en un área del propio paseo todas las personas que van a prestar el servicio de comida para concentrar en una sola área el tema del manejo del tanque de gas, etc. Y bueno, aquí la intención es de que vamos a estar pendientes. En mi caso, nosotros como Protección Civil vamos a tener turnos de 8 a 3, de 3 a 10, y de 10 de la noche a 8 de la mañana. Vamos a estar haciendo los recorridos pendientes. Hemos pedido que los puestos que van a vender los juguetes respeten sus espacios en el sentido de que no invadan más. Y bueno, aquí, insisto, es un trabajo en conjunto. Como ustedes ven, aquí se encuentra gente de Senecam, del Cuerpo de Bomberos, nosotros. Y pues ya escucharon los comerciantes, pues señalan de que las ventas, pues ahí van más o menos, porque la situación económica de los campechanos, pues no da a veces para muchos, muchas compras, y sobre todo para los reyes mados, que tampoco traen una economía muy buena, pues hay bastante complicación en cuanto a las vendas. Ahí aprovechamos para entrevistar al delegado de la Profeco en Campeche, el señor Ramón Santini Cobos, quien habló acerca del operativo que están realizando, la colocación de preciadores y las verificaciones. El operativo que iniciamos es un operativo que inicia por instrucciones de las oficinas centrales desde principios de diciembre, fue un operativo navideño, que especialmente concluye con este, concluye con esta parte importante que es el operativo de Día de Reyes, y dimos inicio nosotros desde el día viernes, lo hicimos haciendo un ejercicio de verificación, especialmente en los lugares, en los comercios establecidos, para efecto de que no haya un abuso en el incremento de los precios de los juguetes que van en función del Día de Reyes, y nosotros de esa manera podamos cumplir con la labor de velar por los intereses de los reyes magos y de nuestros consumidores. Lo hicimos en los comercios establecidos, en las tiendas departamentales, en las tiendas de autoservicio, y hoy, especialmente, lo estamos haciendo con este paseo tradicional de Reyes, que se está haciendo aquí en la avenida 16 de septiembre, y desde muy temprano estamos con la colocación de preciadores para que los consumidores, los reyes magos, tengan mucho muy claro el precio de los productos que van a ir adquiriendo, para efecto también de que no se cuente con publicidad engañosa, que los precios estén a la vista, y que le demos la oportunidad a los consumidores de poder adquirir los productos que mayor le... Y un tema importante del cual habló el delegado de la Profeco es esta situación de la reglamentación de las réplicas de armas de fuego que se venden para todos aquellos padres de familia. Tengan cuidado con lo que le traen los reyes magos a sus hijos, sobre todo, por la cuestión de las armas. Esto fue lo que dijo, se va a estar verificando. Las réplicas de armas de fuego, que esa es una norma oficial mexicana mucho muy importante que nos pide la Profeco verificar. Ahí es donde nosotros vamos a intervenir. Esos son los productos que la ley nos ampara para efecto de decomisar. No se permite la comercialización de ninguna réplica de armas de fuego y en ese sentido vamos a ir trabajando todos estos días. Tenemos aquí un grupo de verificadores que se encuentra haciendo la colocación de preciadores. Lo vamos a hacer durante todo el día. En este primer recorrido, durante la tarde vamos a volver a hacer otro recorrido y vamos a volver a colocar preciadores y en la noche vamos a hacer un monitoreo permanente en esta área como también lo haremos en los comercios establecidos que ahorita también hay un grupo. Ahí mismo en el Paseo de Reyes aprovechamos para entrevistar al secretario del ayuntamiento respecto a esta situación de la calle 53 como ya vieron en sus imágenes hace unos momentos. ¿Qué va a pasar? ¿Tienen permiso? Escuchen lo que dijo. Hasta ahorita vamos muy bien. Acabo de checar la calle 53 al respecto solamente hay tres espacios de locatarios de ahí de la calle 53 que se han colocado y yo creo que lo harán en el transcurso de conforme vaya llegando la noche. Ahí dependerá mucho de la afluencia que se tenga para que haya el criterio que pueda tener seguridad pública para poder ver si se cierra o no se cierra la calle. El acuerdo es de que sobre la banqueta en el área de que les corresponda a ellos. Por parte de Protección Civil pues tienen por entendido que no se va a cerrar la calle 53 a ver qué pasa en el transcurso de la tarde y la noche. Bueno, pues abusados ahí está la Profeco Procuraduría General de Justicia del mismo ayuntamiento complicadísimo el tráfico vehicular y ya para terminar ayer a eso de la una de la tarde ve este accidente que pasó aquí sobre la ría venía Francisco I. Madero por Miguel Alemán al parecer la conductora de este vehículo venía hablando por teléfono pierde el control del vehículo se suba a la banqueta y termina estampándose ahí contra el poste y salió lesionada se la llevó la Cruz Roja este vehículo de lujo tenga usted mucha precaución ya sabe dado al conducir los Reyes Magos con mucho cuidado mañana le espero a las 3.30 de la tarde aquí en Telesur cuídese mucho la mejor de las tardes buenas tardes yo me porté bien